Este domingo se corre la cuarta edición de la Maratón para concientizar sobre la violencia de género y justamente lo organiza la Universidad Nacional de La Matanza. Este domingo la Universidad Nacional de La Matanza organiza la cuarta edición del Maratón UNLAM. Este año esta Maratón UNLAM se corre con el objetivo de hacer visible la problemática de la violencia de género y a favor de los valores de igualdad de género. La remera distintiva lleva el número de teléfono de asistencia 144 y el logo de Ni Una Menos. Uno de los principales auspiciantes es el Instituto Nacional de las Mujeres. La característica fundamental es tratar de transparentar algo que pasa en nuestra sociedad que es la problemática de violencia de género. Siempre las maratones tienen alguna particularidad. En este caso es hacer visible un tema que realmente es muy preocupante en nuestra sociedad. La universidad tiene por función a veces establecer lazos con la sociedad entonces en función de esto hacemos la Maratón. Además la carrera tiene una finalidad solidaria. Los participantes deberán acercarse con alimentos no perecederos que luego serán donados a entidades de bien público. Lo que hacemos nosotros es una maratón que si van a participar en 5, 10 y en 2 kilómetros es una maratón participativa, una maratón social. Maratón.unlam.edu.ar Ahí se puede anotar directamente por internet y pueden participar y si no acercarse el último día a la universidad, ir un ratito antes y pueden anotarse.